Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Amado y hoy les voy a grabar un día haciendo yo. Bueno, el día ya empezó y pues estoy en fundidora y estoy con unas amigas, pero me mandaron a comprar agua. Espero que no les aburra mucho. Mi vida no es muy muy divertida, que digamos, pero pues de repente puede como que interesarles. La gente se me queda viendo raro porque voy grabando y no sé dónde venden a jugar. Bueno, sigo pues buscando a Nahua. Bueno, ya compré las cocas. Bueno, la coca y la otra la tengo en la mochila. Y voy con mis amigas. Espero que les guste esto. La verdad, quería como que grabar cuando estaba sacando las cocas porque siempre me vivo peleando con las maquinillas esas. Y también quería grabar esto porque ahorita voy a grabar los videos del canal. Y pues para que vean un poquito cómo hago estas cosas raras. Es la curadora. Y siempre hago... Bueno, y quiero exactamente como que vean un día con yo. Ayer le están haciendo sesión a una quinceañera. Digo, si vienes a fundidora y no ves una sesión, probablemente no estés en fundidora. ¡Ya llegué! ¡Hola! Salúdenme. Ahí están, Nahua. Dígan hola. No se rían, dígan hola. Ahí está, Nahua. No me veo. Voy a... Escribiendo que todos me escuchan. Bueno, voy a cambiarme para grabar el video. Voy a grabar muchos videos hoy. Espero que les gusten y todo. Y... Bueno, ya me voy a cambiar para no tardarme tanto. Bueno, ya estoy listo para grabar el video. Está bien bonito este lugar, me encanta. No sé. Si les gusta como para que grabe todos los videos aquí. Ahí me dicen. Es que a mí me gusta. De hecho, siempre que vengo aquí, a fundidora, me vengo a tomar las fotos de aquí. Y bueno, creo que estoy hablando demasiado. Bueno, ya voy a empezar a grabar. Se ve bien esto. No sé. Pero bueno. Bueno, ya iba a empezar como que a grabar, pero... Me estoy esperando ahora. Yo soy Luis Amado. Acabo de terminar de grabar los videos y... Me dio ébola en la cara. Probablemente me muera, pero... Si me muero, ya están los videos ahí para que ustedes los vean. A nadie si me muero, como quiera, sube los videos. Y bueno, me voy. No sé si cambiarme o irme así allá. Pero bueno. Ahorita nos vemos. Y yo la... Ya me cambié otra vez para el otro video. No sé. Me gusta. Y bueno, ya me voy a poner a grabar el otro video. Y después... Voy a irme por ahí. Y luego me voy a poner a editar los videos. Y así les digo que no es muy divertido las cosas que hago. Pero ahorita les quiero contar unas cosillas. Y así. Y bueno, ya voy a empezar a editar el video. Es la primera vez que yo edito los videos. Siempre los editan ahí. Siempre los edito allá. Y pues ahorita los voy a editar yo. A ver cómo me salen. Espero que les gusten. Porque yo los estoy editando. O sea, son de mi creación. Son mis bebés. Y pues nada. Espero que les gusten mucho los videos que grabé hoy. Bueno, te voy a poner a editar. Y ahorita a ver qué hago para echarles el char. Y así. ¡Hola! Estamos aquí en... Pues por ahí. Y vamos a comer. Ya se me quitó en las ronchas. Díganosla. Y bueno, ahorita a ver qué más hago. Interesante. Y bueno, pues ya vamos a comer. Pero no, espero. No. La comida se tardó mucho, mucho, mucho. Pero ya, al fin. Después de mucho tiempo vamos a comer. No te ves. Qué rico. Ay, en platos de chable. ¿Por qué Ana no es chida? Porque soy negra. Y pues bueno, voy a comer. Y ahorita a ver qué más hago para compartir con ustedes. En un día con yo. Y yo la... Bueno, ya comimos. Vinimos a terminar de editar los videos. Y ya terminamos todo. Y ahorita ya nos vamos. Ya me voy para mi casa. Espero que les haya gustado este video. Que se hayan entretenido aunque fuera un poquito. Y bueno, ahorita ya están viendo mi video. Y bueno, voy a subir video el mañana, domingo, el martes y el viernes. Porque el canal está muy, muy abandonado. Y así. Esto fue todo. Gracias por ver este video. Espero que les guste. Y que no se aburran tanto. Y bueno, este fue un día con yo. Adiós. Suscríbanse. Síganme. Y me todo ya sabe. Como siempre. Y bye. Bye.